No te debo, no me pías, me voy de tu vera, olvídame ya. He pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas pa' allá que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo no te pedí, no me eches en cara que tú lo perdiste. También yo a tu vera todo lo perdí, bien pagada, te llaman la bien pagada, porque tus besos merequé y a mí te supiste dar. Por un puño de parné, bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra, no pienses por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te pío, no me llevo. Entre estas paredes dejo sepultar penas y alegrías que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otra lucirá. Bien pagada, que tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. Por un puño de parné, bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste mujer. Bien pagada, bien pagada, bien pagada, bien pagada. Bien pagada, bien pagada, bien pagada. Gracias.